Un arma ¿Estás grabando? Si Ah vale Lleva a mi primero Si esto los cojones de la marca Cada vez que hacemos una misión suya No escuchamos más que putas conversaciones estúpidas Que no tienen ningún tipo de validez Sobrado ¿Tú vas atrás? Si He dicho es que si no irás solo tú Y no quiero No quiero que vayas solito Para que luego no me quieras Pues nada Hay que empezar el tiroteo O se empieza el tiroteo Como en San Andreas Si En el mismo sitio Aunque en San Andreas tenía un aspecto mucho más del barrio bajero Ya Esto es un barrio fijo allá Está como reformado Tía si no tengo vida No No tengo casi vida Uff como los hemos puesto La puerta Allá no es puerta Ha sido tu Si No Como tú ya Sí Se como tú ya No, ni que tuvieses una deficiencia o algo así No tengo puerta macho, me han matado ¿Te han matado? Joder, me ponéis de lado y no tengo puerta pues recibido las hostias al huevo Ya ha muerto Ya no hay vida así Hala, a tomar por culo Pero usted me deja conducir Hala, otra vez atrás, a recibir hostias ¿Qué es este? Cierra la puerta Muy bien ¿Pero lo haces solo? Sí Qué bueno, empezamos desde donde lo hemos dejado Sí Qué bueno Sí Aquí volamos Ahí va, me han volado ya ¿Pero qué coño han hecho? No sé, pero vamos Si no me han dejado jugar ¿Qué pasa al cabo? ¿Qué ha pasado aquí? El tiempo ¿Pero por qué siempre tienes que hacer ese chiste tan malo? ¿Qué pasa al tiempo, tío? Ya, pero es que el chiste es muy malo ¿Qué culpa tengo yo? Pues no lo hagas Es un chiste, es la realidad Es la física cuántica Sí No, si aún me volverán a matar a mí No sé, seguro En cualquier momento, ya verás Yo maniga Yo maniga Yo maniga Mira como voy Totalmente fuera de la furgoneta YEEHOO ¿Qué no me dejáis parar? ¿Qué hay plasas en la mar? Joder que sí, chaval Es que no... Es incapaz de estarse callado, ¿eh? No puede superir a sus fuerzas Sí, sí, ya lo creo. ¡Yo, mandiga! El equipo va, chavales. 800 metros. A mí me marcan 500. Ahora... No, perdona. Dame las coordenadas exactas. 200. 280. 80. Tonto la... Tonto las tres. Todavía matando tontos. Y aún quedan. ¡Puma! Me he cargado a alguien y no sé si es bueno o malo. Adiós. ¡Puma! 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 ¿Ce cetera! Me he cargado yo... ¡Hay otro, hay otro, hay otro! Ya está. Solucionado. Ya está, he dicho... ¡Arriba que nos dejan aquí! Oye, ¿pero cuánto recorrido hay que hacer? 3 con 3. Pigo un total. No preguntes. Oye, por favor, estás muy negativo, eh. Me minas la moral. Completamente, de verdad. ¿Como puerta o la he perdido? La he perdido. Yo creo que me mata, normal. Ya, yo también, eh. No te creas. Qué sencillo. Sobrevivir con esta panda. No. Estoy a puntito de subir a nivel 43. Joder, estás muy roto, eh. ¿Por? Nivel 43, ya. Joder, ¿y tú? Yo soy 30. ¿Todavía? 30 y algo. No creo. 34 creo, tú, eh. Bueno, eso, 35. Hostia. 30, igualito. Te digo. Igual. El tiro al pivote. Vale, tiramos a los carteles a partir de ahora, eh. Ah, no, que no puedo tirar a ese lado de la carretera. Ni, ni, ni al tuyo, es una putada. De cierto modo, está bien pensado el juego por eso, eh. O sea, está bien. Es un poco realista ese sentido. Es un poco putada para cuando vas dentro del coche, ¿sabes? O sea, no tienes ángulo de tiro. Tienes chumas. Chumas, no sé. Igual no hay que matar a nadie aquí. Ok. Ok. Eliminar a José Carlos ¿Dónde está José Carlos? Viene José Carlos Vamos, vamos Que ya llega José Carlos Hay una lancha por allá Sí, a José Carlos hay que matar tú ¡Acaba con José Carlos! ¡Uma! Ya está, ya está, pobre José Carlos Que está recibiendo el pobre de lo lindo Y lo hubiese estudiado Oye, seguro que ha estudiado algo El pobre hombre No hace falta que menosprecies el trabajo de los demás Ese jala ¡Hostia! ¿Qué? Ahora vuelta hasta allí, ¿no? Vaya broma de misión No me gusta esa papeleta Elimina a Edgar Carlos ¿Pero por qué pasa? ¿Tiene un helicóptero? Ya veo, dos Yo creo que son dos ¿Lo veis en el cielo? Sí No en el cielo, pero sí en el minimapa Yo también Anda, me han dejado atrás Elimina a Edgar Carlos Me mandas al mismo sitio Ya, a ti sí Creo que vamos a recibir de lo lindo Me da que sí Me da que nos van a fundir Los veo Yo no No puedo disparar Ah, sí, está al fondo Está al lado de la derecha Pues bájate No me deja Así ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha abandonado? ¡Hijos de puta! Subo Sí No sé Está ¿Por qué te has cambiado de sitio? Porque me he salido para disparar con el Te falta uno Ya Tú no estás Vamos, sube Sube, sube, sube Te has quitado el sitio No les veo yo, eh ¿Habrá que ir a por él? No sé Me imagino Pero tienen que estar por aquí cerca Digo yo Ahí están, ahí están ¿Quién casi nos explota? Yo desde luego no ¿Quién ha explotado, tío? O sea, es gilipollas El Hatshot, chaval Se ha suicidado Joder, vaya colaborador le hemos hecho ¡Toma! ¡Toma, tócula! Ha muerto uno ¡Oh! ¡Buah, buah, 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 buah Espera, que cae ¡Me han dado un tiro en la cabeza! ¡Causor, te mato! ¡Te reviento a golpes! ¡Toma! ¿Quién dispara? Yo no Seguro que eres tú, cabrón No, 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 en serio No, 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 no Por ahí no era Ya veo, ya ¡I can't see it! Puta musiquilla como de spa, macho, que la quiten Ya ¡Qué horror! Me pone súper nervioso What the fuck Vamos, 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 vamos Venga, que trena y nos bajamos Cuidado A mí ya me ha atropellado este mismo ¿Ha fallado? Sí Muy feo está ese de fallar Ese arde, ese arde Ese ha caído ya, el primero Río, vaya Vale, ese también ha caído Pues hay que acabar con el último El primero de todos ¡Ole! Toma por culo Que no, que no ha caído, que no ha caído, que no ha caído Está bien llamas, ya está Toma Vuelvo a coger los mandos del coche Vuelvo a coger los mandos del coche Es que no llegaba Es que eres como un niño Pero habrá mucha más misión, ¿no? Porque me cago en la puta La misión más larga de la mar con diferencia Sí, la de más intentos también Bueno, no sé Ahí, ahí andará, ¿eh? Es que si se van todos a mitad Pues me cago las ganas Ya La gente se rinde superpronto, tío Toma 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 Ahora dices, saltas la salida Sí, sí, pero mira que viene rectificado en el último momento, ¿eh? Completado Esperemos. Destruye la Moonbeam. Fuera. ¿Qué? Me cago en... Pero que cago en... Estás de... Nos la hemos pasado. Nos la hemos pasado. Espera, que ahora pondré que has muerto. Vale, que aguento, menos mal. Es que me iba corriendo a tu casa a darte dos hostias. Esto va normal. Te lo juro, está grabado. Te juro, yo he tirado la bomba a la... a la camioneta. De verdad, eh. Me cago en... De verdad. Buah, que hostia, me ibas a llevar. Es que te garantizo que te la llevabas. No vienes nunca y vas a venir solo para pegarme. Qué feo está eso. Y está siendo testigo todo YouTube de esto, eh. Pues la cortas. La polla. No vienes ya. Estás preguntado por Mario V SR. Proveño. C ar alongar un marcado. La B banks transic": Gracias.